Hola, soy Alan Watson, tengo 23 años y esta es mi audición para el musical Solo las estrellas bastaran Si ya no soy la música que llevas dentro Si ya no soy el viento que te eleva Y que te lleva donde quieras Lloraré después, ahora Solo pido que me mires otra vez Mírame, cuéntame por qué No te siento, háblame con valor y fe y dime Si ya no soy la música que llevas dentro Si ya no soy el viento que te eleva Y que te lleva donde quieras Lloraré después, ahora Solo pido que me mires otra vez Yeah ¡Gracias!